¡Hola, Sweers! En el vídeo de hoy me acompaña un gran tiburón. ¿Qué tal estáis? ¿Me acompañáis con el dibujo? ¡Venga, vamos a empezar! Primero hago unas grandes gafas de sol. ¡Wow! Porque voy a dibujar un tiburón bebé muy veraniego. Es un animal marino muy, muy bonito y gigantesco, aunque a veces es terrorífico. Le he dibujado un rico y delicioso helado. A mí es un postre que me encanta. ¡Yupi! Seguimos ahora con los ojos de nuestro tiburón bebé y su gran sonrisa, llena de dientes. ¡Listo! Vamos ahora a repasar nuestro dibujo. Creamos un trazo alrededor y lo rellenamos. Es muy sencillo y divertido. ¡Rellen! También podéis rellenarlo con un lápiz. No tenéis por qué elegir un rotulador. ¡Wow! Espero que os animéis a dibujarlo en casita, porque seguro que os queda genial, pequeños artistas. ¡Listo! ¡Qué bien nos ha quedado nuestro tiburón bebé! Vamos ahora a colorearlo con rotuladores de colores. ¡Bien! Y empezamos por el color color rojo, para rellenar el interior de la boca de nuestro tiburón. ¡Tiene una boca gigantesca! Seguimos ahora con el resto. Cojo un color azul para pintar los cristales de las gafas. Primero el derecho y luego el izquierdo. Y ahora con un azul más oscuro creo reflejos. ¡Genial! Voy a seguir con el color amarillo para pintar la montura de las gafas de sol. Podéis elegir otro color si os gusta más. ¡Yupi! Y ahora seguimos con la piel de nuestro tiburón. Y voy a escoger un fucsia muy chillón. ¡Wow! ¿Qué os parece? ¡Queda muy llamativo! ¡Este color me super encanta! ¡Es de mis favoritos! ¡Y ya lo tenemos! Solo nos falta colorear su helado. Pinto primero la galleta con un marrón muy clarito. Y ahora con un amarillo repaso por encima para que quede un efecto más chulo. ¡Bien! ¡Mirad qué fácil! Vamos a seguir con la bola del helado. Y lo coloreo de rosa. Así será de sabor a fresa. Voy a ponerle ahora pepitas de chocolate de colores. ¡Muchas, muchas pepitas! Primero de color azul y luego de color verde. Y recordad que de vez en cuando podemos comer helados, pero no a menudo. Hay que comer de manera saludable. Y listo, ya hemos terminado de dibujar y de colorear a nuestro tiburón bebé. Espero que os haya súper encantado el vídeo. ¡Ya estamos preparados para empezar el dibujo de hoy! ¡Es muy interesante! Os voy a cantar una canción a ver si adivináis cuál es el dibujo de hoy. ¡Claro, chicos! ¡Vamos a dibujar a Baby Shark y a su familia! ¡Hacemos la familia tiburón! Porque esta familia de animalitos está muy de moda. Y a mí me encanta la canción. Cada vez que la escucho, se me queda grabada en la cabeza. ¿A vosotros os pasa lo mismo? Es que es una canción muy pegadiza. Pues bien, chicos, hemos dibujado a Baby Shark, a Mamá Shark y a Papá Shark. ¿Qué os parece? También le dibujamos unas notas musicales. Para que aparezcan bailando y cantando. ¡Qué marcha tienen estos tiburones! Una vez que tengamos hecho el dibujo, podemos repasar todas las líneas. Con un rotulador gordito y permanente, para que no se nos borren las líneas. Y ya queden para siempre. ¿Habéis visto qué bien me han quedado? He dibujado los tiburones de frente y su aleta en el fondo, ¿veis? También le dibujamos la aleta que tiene arriba. Es muy característica. Es la aleta que dejan en la superficie y podemos ver desde fuera. Da un poco de miedo. No, 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 no. Si vemos una aleta de estas en la playa, ya podemos correr. La verdad es que los tiburones no se acercan mucho a las zonas donde están los humanos. Eso es más de las películas. Así que niños y niñas, no os preocupéis. El tiburón es un animal muy temido, pero porque siempre han aparecido en todas las películas. Pero realmente es como otros animales. Claro que salvaje y peligroso. Pero no es tan malo como pensamos. Solo quería dejar eso claro. Tiene unos dientes muy afilados y pueden nadar muy rápido y comen un montón de peces. Pero realmente ellos están en su ecosistema y viven felices y tranquilos. Así que a los animalitos tenemos que dejarlos tranquilos. Bien, chicos, ya hemos repasado el dibujo. También vamos a repasar las notas musicales. Son unas corcheas. Baby shark turuturututu, baby shark turuturutu. Vamos a pintar el dibujo, el dibujo vamos a pintar. ¡Qué guay! Podemos cantar lo que queramos porque es una melodía muy pegadiza. Ahora pinto con rojo, 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 pinto yo. Bueno, chicos, podemos cantar lo que queremos. Si estamos inspirados, ¡cantemos! Porque cantar nos hace muy felices. Bien, ya hemos pintado las bocas de los tres tiburones. Las he pintado de color rojo. Así que ya aprovecho y pinto todas juntas. A baby shark también le pintamos la lengua de color rosa porque se le ve. Y su cuerpo lo pintamos de color azul. Yo es el baby shark que he visto por internet. Y creo que es de este color, pero como son nuestros dibujos y ya sabemos que somos muy artistas, podemos pintarlos de los colores que queramos, como si mezclamos todos los colores del arco iris. Se trata de ser originales. Y así nos quedarán unos dibujos fascinantes. Ahora, a papá shark lo voy a dibujar de color verde. Me parece un color muy llamativo. Los tiburones en la vida real son de color grises o blanco. Hay diferentes clases de tiburones. Hay un montón de tipos de tiburones. Y a mamá shark la voy a pintar de color rosa, porque me gusta. Ya veis que me gusta el rosa porque mis guantes también son de color rosa. Hoy me los he puesto para no manchar mis manos. Realmente estoy pintando de este color los tiburones porque los he visto así en internet. Bien, ya tenemos a la familia tiburón coloreada. Hacemos unas cuantas olas del agua. Y perfecto chicos, nuestra familia tiburón está súper feliz nadando en nuestro dibujo. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos dibujos de AsubioKids. Hasta pronto. ¡Gracias!